Dios Santo Ela É a minha Juliana 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 Dona Mia Mateo Juliana Mateo 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 Juliana Mateo 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 Alejandro Mateo Amor mío, Juliana, yo te, yo casi morí de tanta saludarte de vosé. Amor mío, amor de mi vida. Amor mío, amor mío, yo no no acredito que vosé está aquí. Yo debo estar sonhando, no quiero acordar de mi cama. Pero no es un sueño, no es un sueño. Yo te estoy.